qué tal amigos cómo les va aquí les habla josemanu46 y ya estamos aquí con PES 2018 la versión completa en PlayStation 4 ahí está y bueno tenemos principal partidos divisiones también este cooperativo campeonatos la UEFA la Europa League vida futbolística tenemos este Liga Masters en la leyenda también está Mike Clark no la verdad este PES 2018 trae buenas cosas sinceramente pero tiene un gran problema cuáles licencias lamentablemente de verdad que no tiene ni al Real Madrid ni a la Juventus ni al Chelsea ni a el Raiden ni al tampoco creo que tampoco tiene tampoco el City no así que pues y digo para hacer un torneo con una Liga Master una leyenda es un poquito aburrido porque no tiene la camisa de los equipos tampoco está el Bayern así que pues de verdad como les dije no tiene sentido digamos jugar este juego no porque sea no tiene nada de licencia lamentablemente tampoco tenemos estadios para jugar no está ni el Bernabéu que tampoco está la el Old Trafford no en fin y bueno si queremos un partido por ejemplo para mostrarles amistosos y buscamos a lo que sería la última Champions League la final a la Juventus que ahora está con el nombre de Black and White así es y buscamos al Real Madrid lo tenemos con el nombre de MD White así es las camisas están pero hasta la hasta la muerte porque miren esto men tenemos Juventus una camisa media rara con una no sé amarillo con azul no y tenemos al Real con una camisa media gris no está la clásica blanca no así es así que amigo la cuestión es que yo compré esta consola básicamente para poder licenciar este pez 2018 lo que haremos el día de hoy es cómo instalar las camisas los escudos también la foto de los entrenadores estadios y nada más no ahora la pregunta es que debes tener para poder tener tu pez licenciado y la respuesta es solamente un usb nada más y lo que va a ser básicamente es copiar las imágenes de las camisas lo vas a pasar a tu usb y lo pones en la carpeta que se llama web es sería p doble e b e s y la pregunta es por qué debido a que amigos al parecer el pez solamente reconoce un usb con esa carpeta si en el caso de que por ejemplo pegamos las imágenes de frente al usb sin meterlo en la carpeta de web es lamentablemente amigos del juego no va a reconocer tu usb y te va a decir que no está disponible en la playstation así que eso lo veremos a continuación vamos a lo que sería extras a ver comenzaremos en menú de edición vamos a ver lo que es datos administración vemos que sí y tenemos que poner aquí importar exportar y le ponemos aquí importar imágenes así que bueno nos pide que tengamos un usb nada más le damos a ok ahora imágenes este aquí la verdad salen para todos los gustos digamos los uniformes de los porteros de los jugadores emblemas también de campeonato no así es que si yo las copas por ejemplo las ligas también del dt también el estadio a ver probaremos con sería pienso que de los jugadores vamos a ver está mi usb a ver así que le pondremos las camisas de los jugadores del chelsea por ejemplo también está la de aquí la blanca juventus este de aquí la del real también está aquí amigos las nuevas así es creo que nada más y bueno y le ponemos ahora sí a ok ahí está también le ponen por ejemplo lo que sería de los porteros de los porteros goalkeepers a ver imágenes sería creo la de aquí esta de aquí la chelsea juventus son iguales real marín también estas dos no me equivoco ahí está united también y bueno le damos también ok y después también creo que pasaremos lo que son los escudos que debe ser este de aquí emblema del equipo y es así es otro le ponemos que sí y lo seleccionamos juventus chelsea que más tenemos real madrid united el 12 y nada más creo al parecer pienso que sí así es bueno le damos ok y este también para digamos ponerlo un poquito más real le ponemos lo que sería los técnicos foto del té y aquí nomás tengo al señor eh massimiliano alegri y al pelón de sidán pelado concha tu madre mete a james así es así que comenzamos así con lo que sería como meter imágenes le damos a equipos buscamos al equipo que queremos poner por ejemplo el real madrid aquí está el md white por ejemplo aquí está ahí está md white le ponemos al escudo y le damos a cargar y aquí está el escudo del real madrid ahí lo tenemos también le ponemos nombre que sea el real madrid por ejemplo le ponemos también esto lo que son los informes el primero y le ponemos aquí lo que sería pegar imagen que sea un informe del jugador del player y aquí debería estar la del real madrid y amigos nada más aquí está nada más después también le ponemos a cambiar lo que sería su número su ponerle color lo que tú quieras si quieres ser negro o como está el equipo en la vida real ¿no? vamos a ver ahí está la camisa del real madrid hasta ahora de esta campaña y nada más creo hasta ahora también la opción de la segunda uniforme por ejemplo pegar imágenes jugador y le ponemos aquí la segunda opción que sería el real madrid de away ahí está y lo tenemos ahí también lo del portero le ponemos a pegar imagen golkeeper y aquí debería ser la verdad cualquiera le pondremos a ver cuál real madrid dejó la gris ¿no? así es ahí está y bueno también le ponemos al técnico Zidane vámonos para lo que es técnico ahí está buscamos al entrenador España ahora con el real madrid licenciado ahí está y le ponemos aquí el pelón de Zidane pelado con chat así es espacio le ponemos el Zidane y viene de Francia Europa Francia ahí está y le ponemos imágenes la que tenemos aquí cargar el pelón de Zidane y ahí está listo el real madrid para jugar ¿no? con este P-2018 es facilito no toma creo que nada de tiempo hacer esto así que lo haremos de repente con aquí un más lo haré con el Juventus por ejemplo Liga Italiana a ver escudo le ponemos el nuevo Juventus ahí está amigos nada más también ponemos uniformes el primero pegar imágenes uniformes este aquí este golkeeper creo le ponemos a Juventus aquí está la nueva camisa quedó bonita así es segundo uniforme pegar imagen también uniforme amigos este de aquí debe ser de los porteros perdón está está entre la esta que ya no la amarilla bueno y también le ponemos lo que sería amigos para el portero pegar imágenes golkeeper y debería ser Juventus la naranja lo tenemos ahí así es así que amigos aquí ya está lo que tendríamos que hacer para licenciar el PES 2018 es fácil rápido y bueno lo que voy a hacer es también licenciar el Chelsea y el United en este juego y como les dije antes lo más seguro es que de aquí a unos dos días o tres al máximo salvo un parche un option file para este juego ya digamos completo con los equipos de cada liga de Alemania de Francia de España de Inglaterra y el link lo dejaré amigos en la descripción del video así que veremos como nos quedan los equipos licenciados en este PES 2018 y bueno ahora si me despido un saludo y hasta la próxima adiós amigos si me permiten presentarme soy Cristian Martidoli acompañado en esta ocasión del doctor García la eminencia futbolística del planeta muchas gracias mi Cristian existe una grandísima expectativa de lo que nos pueden regalar y ofrecer estos jugadores un partido que fomenta y fomentará grandísimas emociones les damos la bienvenida desde este gigantesco anfiteatro megalítico en el corazón de Cataluña que es el Camp Nou estamos en la casa del FC Barcelona nuevamente con ustedes la dupla maléfica Luis García y Cristian Martidoli presentes gracias mi Cristian afectuoso saludo a todos hoy existe una grandísima entrada un estupendo ambiente estamos todos todos muy emocionados ahora veamos la alineación de ambos equipos saludos 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 ¡Y comenzamos!